Iván Marulanda, candidato al Senado de la República, y Diego David Ochoa a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde coinciden en que quieren llegar al Congreso para mejorar la calidad de la educación, de la salud y especialmente luchar contra la corrupción. Hay una primera tarea fundamental que es reconstruir las instituciones. Yo fui senador, yo fui constituyente, yo quiero llevar mi experiencia para reconstruir un Estado que se desvencijó. Que los modelos de desarrollo no limiten las capacidades de las personas y ahí tenemos que darnos unas peleas en cuanto a las reformas del Ministerio de Educación y las entidades asociadas y encargadas de vigilar y supervisar la educación en Colombia. Por su parte, Jaime Cuartas, vicepresidente segundo del Consejo de Medellín, expresó que la fórmula Fajardo López es una fórmula que se complementa y que permitirá llegar a los ciudadanos que de alguna manera se han visto decepcionados por la política tradicional. Creo que vamos a lograr incluso cautivar gran parte de ese voto joven con la llegada de Claudia López a esta fórmula a la presidencia. Por lo tanto, estamos contentos y consideramos que esta es una fórmula ganadora. Vamos a llegar a la presidencia de la República, vamos a llegar con Iván Marulanda al Senado y con Diego David Ochoa a la Cámara de Representantes. Cuartas espera que tanto Iván Marulanda como Diego David Ochoa lleguen al Congreso este 11 de marzo y que Fajardo gane la presidencia de la República en la primera vuelta del 27 de mayo.